Con cariño para los choferes de todo el Perú, especialmente las rutas de Selendín y todo Cajamarca. A gozar, a gozar con Nixon Santillán Culpe, el único Corrioncito del Morte. ¡Para Sono Líder Producciones! Yo soy un buen chofercito con licencia de primera. Yo soy un buen chofercito con licencia de primera. Donde se mal logra el carro, duermo con la pasajera. Donde se mal logra el carro, duermo con la pasajera. Siempre voy de pueblo en pueblo, en mi carro petrolero. Siempre voy de pueblo en pueblo, en mi carro petrolero. Son de rabiudas casadas, todas me dicen te quiero. Son de rabiudas casadas, todas me dicen te quiero. Chofercito codiciado, en cada pueblo un amor. Por si acaso con licencia de primera, y cuida el carro. Chofercito codiciado, en las curvas se detiene, y en los huecos se entretiene. Chofercito codiciado, chofer moderno, buena Corrioncito del Morte. Arranca, arranca, ahora con más fuerza que nunca. La vida del chofercito, es una vida bonita. La vida del chofercito, es una vida bonita. ¿Por qué se va acompañando, con la mejor señorita? ¿Por qué se va acompañando, con la mejor señorita? Ay, Cholita, se la entira, nuestro carrito no arranca. Y un pujarete bajada, tú moverás la palanca. Ay, Cholita, se la entira, nuestro carrito no arranca. Y un pujarete bajada, tú moverás la palanca. Ay, Cholita, se la entira, nuestro carrito no arranca. Y un pujarete bajada, tú moverás la palanca. Ay, Cholita, se la entira, nuestro carrito no arranca. Y un pujarete bajada, tú moverás la palanca. Así, así, a gozar, Rogel Bustamante. Con gusto, con gusto, Juan Terrones. A bailar, a bailar, Agapito Celada. Ay, Cholita, se la entira, no arranca. Corrioncito del Morte. Música